¡Esas palmas! ¡Es una capacitación de libros! Queremos nosotros que haya líderes sobrenaturales y su pastor Guillermo Domínguez les está haciendo esta atenta invitación. Esto les va a ayudar a cada uno de ustedes a poder desarrollar la visión y la misión que Dios ha puesto en su iglesia. ¡Vamos a extender el reino de Dios! 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 ¡Vamos a extender el reino de Dios!